Pero solo tú y yo sabemos que esta no es la primera A veces que nos vemos y bien ricos lo hacemos, baby Con la forma en que me mira Chupavi, man Let's go, let's go Farro Esto no es casualidad Cuando veo lo que hay atrás Decirle al mundo lo que tú me haces sentir Tú y yo haciéndolo Ustedes saben que fueron muchos sacrificios Los pongo derecho Mucho envidioso por techo Porque me hice millonario Después que yo les puse el puente, pucho Esta gente está en seco Sin puti, los bolsillos en crisis Volvió la jodien El apocalipsis Obsesionado con las curvas de tu cuerpo Por ti quiero más, más Siempre quiero más, más Porque yo soy tuyo Pero tú tienes... ¡Gracias! Gracias.